Esta es la tercera inscripción en el año, es a partir de hoy primero hasta el día 10 de septiembre. La primera etapa que es esta inscripción en este periodo solamente requiere que completen un formulario que lo hacen online, totalmente gratuito, no tienen que adjuntar ninguna documentación ni otro trámite complementario, solo descargar el formulario F1 que lo van a encontrar en el portal de la provincia cuando cliquean el botón ruaga, ahí los va a llevar al trámite y ahí van a encontrar este archivito PDF muy sencillo, lo pueden imprimir y completar a mano o directamente lo completan desde sus computadoras y nos lo mandan por mail a la casilla del registro que es registros arroba santafe.gov.ar Cuando nosotros recibamos el formulario les vamos a confirmar a través de la misma vía por un correo electrónico y cuando cierre la inscripción, entre todos aquellos que hayan presentado sus formularios vamos a organizar los encuentros informativos obligatorios. Ahí también vía mail les vamos a decir cuál es la fecha, los hacemos a través de una plataforma virtual, son encuentros de dos horas donde juntamos no más de 30, 35 inscriptos para que pueda ser bien participativa ese encuentro, no sea tan multitudinario, podamos vernos las caras, conocernos y brindarles toda la información que necesiten para después completar su solicitud de registración. Además, también se pondrá en marcha a partir del mes de octubre el ciclo de encuentros Ruaga Acompaña. Implementamos a partir del próximo mes de octubre un programa que se llama Ruaga Acompaña y justamente ahí vamos a hacer a través de talleres, otras propuestas audiovisuales, vamos a enfocarnos en grupos particulares de inscriptos, por ejemplo, aquellos que se inscriben para niños más grandes, aquellos que aceptan grupos de hermanos, aquellos que se inscribieron hace mucho tiempo y no han sido seleccionados por los jueces, es decir, orientar para ir acompañando en las necesidades particulares que estos grupos de inscriptos tienen. Y también que puedan tener una experiencia de intercambio con aquellos que ya han adoptado y que puedan transmitirles cómo fue esa experiencia y cómo es vivir en familia a partir de la adopción.